La Alcaldía Municipal de Cogua, la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental y la Subgerencia de Servicios Públicos invitan a la comunidad a participar de nuestro ecotrueque veredal que se llevará a cabo en la vereda La Plazuela en el Polideportivo. Este sábado 5 de junio a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Y en esta ocasión invitamos también a los estudiantes del Colegio La Plazuela, los cuales se vincularon al primer ecotrueque escolar que se llevará a cabo en el municipio de Cogua. Donde invitamos a los estudiantes de las instituciones educativas de las veredas La Plazuela, Patacica, Margaritas y Cardonal para que asistan a este importante evento. ¿Qué materiales pueden llevar? Cartón, hierro, cobre, aluminio, bolsas plásticas, envases plásticos, debidamente separados y limpios. Importante aclararles, no se está recibiendo cubetas de huevo ya que este material ya ha sido reprocesado. Entonces no se recibe. Y Tetra Pak. También los invitamos a participar del mercado campesino que tendremos ese día con productores de la zona. Además, contaremos con productos como huevos, postres, hortalizas, champiñones y entre otros. Una iniciativa para mejorar el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!